En este vídeo compartiré contigo lo que significa soñar con panqueques, pero antes quiero invitarte para que te suscribas a este canal y me dejes en los comentarios qué es lo que has soñado recientemente. Si en tu sueño te ves que estás preparando o sirviendo los panqueques, esto significa que tu guía espiritual está en una conexión muy fuerte contigo, lo que significa que hay tiempos emocionantes, tiempos sumamente agradables para un futuro muy cercano. Cuando comes esta tortita, este panqueque, es un símbolo, es una muestra de que tendrás éxito en todas tus empresas, en tus negocios, en tus emprendimientos o cualquier tipo de inversión financiera que tengas actualmente. Esto obviamente hará que tengas una vida muchísimo más tranquila, que comiences a disfrutar de muchísimo más tiempo de calidad con tus seres queridos. Veamos algunos ejemplos un poco más específicos para que logremos interpretar tu sueño de la mejor forma. Si ves que los panqueques tienen algo de salsa, cualquiera que ésta sea, significa que algunos problemas que tienes actualmente van a tener un arreglo inmediato. La buena suerte estará contigo, comenzar a ayudarte constantemente y comenzarás por ello, con esos pequeños problemitas que tienes actualmente. Si cuando estás comiendo los panqueques sientes que son muy dulces o que alguien manifiesta que el panqueque estaba bastante dulce, esto significa que actualmente estás mejorando la calidad de tus pensamientos, que te estás volviendo una persona muchísimo más agradable, muchísimo más positiva, lo cual es sumamente positivo, sumamente bueno, porque a medida que atraigas pensamientos positivos, que estos se queden en tu mente, comenzarás a cambiar inmediatamente toda tu vida real. Si en tu sueño, cuando estás comiendo estos panqueques, te sientes cómodo o cómoda, sientes que disfrutas de esto, significa que tendrás mucha suerte en todos los ámbitos de tu vida, significa que la buena suerte comenzará a llegar a tu vida y por ende, todo mejorará notablemente para ti. Bueno, me ha encantado compartir contigo esta breve explicación, espero que de verdad hayas entendido e interpretado correctamente tu sueño. Te invito nuevamente para que te suscribas a este canal y para que me dejes en los comentarios qué es lo que has soñado recientemente.